La super temporada de verano de Copeagri RL regaló 21 coches fiesteros de 100.000 colones, 20 órdenes de compra por 300.000 colones y 12 ganadores de tours a Playa Conchal. La actividad se llevó a cabo en el supermercado de la cooperativa ubicado en Palmares, en Pérez Teledón, donde los ganadores resaltaron este tipo de promociones e instan a la población a comprar en estos negocios. Una experiencia, gracias a Dios, muy bonita, un viaje demasiado hermoso, el primero que viajé al Volcán Podás, con mi familia, mi mujer y mi chiquita, demasiado bonito, sinceramente, y también darle gracias al supermercado de Copeagri por brindarme esta oportunidad de otra vez participar y ver ganado el viaje a Playa Conchal. Yo vivo allá por San Rafael Norte, entonces casi siempre paso al barrio San Luis, ahí es en de compro, y gracias a Dios me atienden muy bien y felicitarlos por eso, porque siempre me han brindado todo lo que necesito, gracias a Dios, y me atienden demasiado bien. Con esta premiación se culmina una promoción más de la cooperativa, que en esta ocasión regaló más de 35 millones de colones en premios. Una satisfacción que no tiene precio, porque para nosotros como Junta Directiva, como Consejo de Administración, como representantes de todos esos asociados que nos tienen aquí, trabajando para ellos, es un honor, es una alegría que uno no puede describir, ver esas caritas, esas personas que van contentas para sus casitas, sabiendo que se les retribuyó de alguna manera su confianza, su apoyo, su fidelidad, es algo que para nosotros nos llena, nos motiva a seguir adelante, a seguir trabajando, a seguir dándolo todo, trabajando siempre por el bienestar de ellos, y por crecer, por generar alternativas para todos y para que cada uno de ellos tenga una mejor calidad de vida. Las supertemporadas se extendieron por aproximadamente tres meses, desde el 16 de noviembre de 2016 y hasta el 8 de marzo de este año. En esta oportunidad la promoción se dividió en tres supertemporadas, la navideña, la escolar y la de verano. Estamos haciendo una inversión porque es platita que se nos va a regenerar, por decirlo así, se nos va a devolver, estamos haciendo que crezca no solo Copeagri, sino las cientos y cientos de personas y familias que viven y que se benefician de este proyecto, así como el crecimiento del cantón, es platita que se va a quedar acá, platita que no se va a ir, platita que va a hacer que todos crezcamos, que nuestro cantón prospere y que tengamos una mejor calidad de vida como antes lo mencionaba. En Copeagri y RL esperan pronto anunciar las nuevas promociones.